¡Hola K-Poppers! Abrimos el programa del día de hoy con las noticias más importantes de tus idols favoritos. Para empezar, el próximo programa de variedades Cool Kids de Jojo Sang ha publicado sus posters oficiales. Cool Kids es un programa de variedades donde participan adultos y niños. En los posters del grupo, los miembros del elenco se ven súper divertidos y listos para el reto que significa tener que pasar días completos con los niños que elijan. Por otro lado, VTOV ha ganado su primer trofeo por Beautiful Pain. En el último episodio de Music Bank, se nominó a Beautiful Pain de VTOV y Yes Are Yes de Twice para el primer lugar. Y el tema de VTOV fue quien se coronó en el puesto 1 con 6.680 puntos frente a los 6.615 de Twice. Y siguiendo con las buenas noticias para las Voivents, Day6 sorprendió a sus fans con un póster anunciando el lanzamiento de su cuarto mini álbum Remember Us. Por ahora, la banda se encuentra en su gira mundial Youth y se sabe que el álbum saldrá a la venta este 10 de diciembre. Otro álbum que está a puertas de salir es el de Onyo de SHINee, cuya agencia confirmó que a principios de diciembre el artista lanzaría su primer álbum en solitario. SM Entertainment declaró que Onyo estaba ya en la parte final de producción y pensaba lanzarlo antes de su enlistamiento militar este 10 de diciembre. Y para finalizar, SHINeeU de Monsta X hará un cameo en el drama Oh My Granny y anunció que SHINeeU ya terminó de filmar para el show. De acuerdo a un informe inicial, el cantante interpretaría al amigo del personaje de Minyu, un ídolo aprendiz. Esta sería la primera aparición de SHINeeU en un drama y se espera que su episodio se transmita a principios de diciembre. Y bueno Kpopers, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos muy pronto con más novedades de tus idols favoritos.